Su corazón de padre se lo decía, fueron varios días los que tras su desaparición, Devani continuó con vida. Yo sentía que mi hija estaba con vida. Autoridades federales dieron a conocer hoy los resultados de la tercera autopsia realizada de Devani. Revelaron que la joven murió por asfixia y no por un golpe en la cabeza, como se señalaba en las dos autopsias previas. Además, informó que Devani murió entre tres y cinco días antes de ser encontrada por las autoridades, lo cual indica que permaneció viva durante los primeros días de su búsqueda. Se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. Las evidencias arrojaron que no murió por ahogamiento al caer a una cisterna, como se informó en la primera investigación, y también se descartó que hubiese sufrido una agresión sexual. El padre de Devani ingresó a la rueda de prensa de las autoridades mexicanas con unos tenis de la misma marca y modelo que llevaba a su hija cuando desapareció. Es en honor a mi hija que ese día falleció y traía unos converse que tenía poco yo de haberselos comprado. Son antiderrapantes y es muy difícil que me resbalen. Y difíciles de quitar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de Justicia de Nuevo León, dijo que están agotando todas las líneas de investigación y que aún hay análisis y pruebas que no se han concluido. Donde se han realizado 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, se han recolectado 621 indicios de estos, se han analizado hasta el momento 355. Y es que el padre de Devani dijo que no va a descansar hasta que se haga justicia. A seguir trabajando con que si haya presuntos responsables, bueno, pues tratarlo de encontrar. El pasado 9 de julio se cumplieron 3 meses de la desaparición de la joven de 18 años y las autoridades no han informado si están buscando algún responsable por la muerte de la joven. Desde Monterrey, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.